Música Os presento un invento bastante curioso, bastante interesante, que por cierto yo llevaba tiempo buscando una cosa de estas pero en el mercado había cosas bastante caras y resulta que si buscas un poco por Amazon encuentras cosas muy chulas como esto a unos precios muy baratos esto que es, esto es un cepillo ultrasonico de limpieza facial, suena muy moderno pero esto sirve para revitalizar un poco la piel, sinceramente se nota para que parezcas ahí vamos a decir más joven, te quita un poco las pieles muertas te hace como una especie de esfoliante facial y es tan sencillo como lo que veis aquí bueno vamos a hacer el unboxing que estamos en ello esta sería la base donde poner el huevo, porque esto tiene una forma de huevo y aquí sería el producto en sí, el cepillo ¿cuál es la gracia de esto? bueno ahora veréis que tiene un par de cepillos más esto es pequeño, manejable, lo puedes mover aquí en la mano, pam pam tiene una tapa protectora y esto sería el cepillo en sí, que es súper suave pero es que trae otros dos cepillos más y hay otro aún más suave, digamos con los pelos más finos y entonces es tan simple como darle a este otro y entonces esto ya empieza a vibrar no sé si oís el ruido o veis o notáis aquí la vibración no me voy a poner a limpiarme la cara porque primero he visto vídeos por ahí de gente que usa estos cepillos y se limpia la cara pues sinceramente por mucho que te pase eso sea en un día no vas a notar una barbaridad de efecto al momento pero os lo vais a notar vosotros mismos en vuestra piel ¿qué tiene? tiene tres modos le volvemos a dar al botón y va más rápido vibra más rápido, ahí no sé si veis la vibración perfecto, se nota y si le vuelvo a dar ya lo más rápido vale, súper rápido ahí lo tenemos tiene, no sé si habéis oído como que se ha dado como un toquecillo cada 20 segundos te da como unos toques como el cepillo dental eléctrico para cambiar de zona, digamos te lo pasas por la nariz por los laterales, por la nuca, por la parte de arriba por donde quieras, ¿vale? pero tampoco es recomendable estar mucho rato en el mismo sitio porque igual al final te produce, vamos a decir, irritación en la piel y demás o sea, no estéis ahí todo el rato en un sitio que al final la liáis entonces esto es para una cosa rápida en un minuto lo tenéis limpio 20 segundos en cada lado 20, 20, 20 y fuera no os compliquéis más la vida ¿qué más cosas os cuento que me han gustado mucho del producto? primero, que es waterproof es decir, que se puede calar con agua no es sumergible no lo metáis debajo de la bañera y ala, bañarte con él pero lo podríais en la ducha por ejemplo, con un poco de humedad no pasa nada por aquí no entra agua por ningún lado ¿y por qué no entra agua? pues entre otras cosas porque tiene carga inductiva es decir, esta es la base que esto es para ponerlo en el cuarto baño digamoslo donde lo queráis poner que queda así chulo pero es que además la base tiene por aquí eso, la toma micro USB que es para enchufarle un cable que viene aquí ahora lo sacamos y entonces el huevo le ponéis aquí encima y aparte de quedar bonito se carga automáticamente no hace falta estarle poniendo pilas ni nada tiene una batería interna eso es una gran ventaja un lío menos lo ponéis en el cuarto baño así y fijaros que queda bastante curioso bastante llamativo para el propio cuarto de baño ¿veis? ¿qué más cosillas os cuento? bueno, vamos a seguir sacando aquí lo que trae trae un cable micro USB una ventaja que también tiene es que la toma, la base se carga por un micro USB como veis aquí ventaja oye, que si yo pierdo este cable pues no pasa nada porque cualquier micro USB me va a servir para recargar la base con lo cual perfecto y luego trae estas dos cositas que son dos cepillos más uno que es como ese que tiene puesto pero más fino se nota al tocarle mira, le sacamos aquí no sé si veis se nota desde aquí si miráis así es súper fino los pelos es súper suave o sea, pasáis esto por aquí es súper suave suave, suave, suave muy bien y nada esto es muy fácil de cambiar por cierto cogemos este le sacamos así y ponemos el otro veis tiene este conector redondo aquí no hay ningún problema cogemos lo enchufamos ahí ala ya está puesto a funcionar tocamos uno, dos, tres veis que rápido este es súper suave se nota en la piel veis que bien queda fíjate como vibra te hace un masajito bien rico esto te deja la cara nueva llevan dos días de feo no sales pero por lo menos algo te vas a quitar y luego está el otro que me gusta mucho que es de silicona que es este de aquí veis aquí la forma que tiene este viene aquí muy bien envuelto y este es el cepillo de vamos a ver si enfoca la cámara le doy aquí con el dedo perfecto ahí lo veis ¿no? de silicona pequeños pelillos muy suave muy suave muy suave hombre no es tan suave como este otro que está puesto porque es otro tacto distinto pero vamos a ponerle para que veáis lo rápido que pongo uno y pongo otro taca ya está puesto veis ahí como queda y tiene otra sensación no es lo mismo de suave es igual un poco más más duro pues para limpiar pieles muertas un poco más ásperas digamos me gusta ¿sabéis lo que os digo? yo lo que miraba en el mercado era otro producto como este que me parece que se llama Foreo y era súper caro yo digo pero ¿cómo vale tanto dinero esto? si en el fondo es un vamos a decir un motor que vibra y ya está parece que vale cien ciento y pico euros una barbaridad te lo venden así claro como hay pocos pues bueno el que pica picó pero es que este le tenéis por menos de 30 euros que por cierto tenéis el enlace de compra debajo del vídeo y la función es la misma o sea esto te deja la misma sensación en la piel si en el fondo lo que interesa es el cabezal y luego que vibre tampoco esto tiene que vibrar como y rápido como un coche como una lavadora esto vamos a ver si enfoco ahí esto tiene no sabría decir que vibraciones por minuto veis ahí como vibra ese es el aviso que te hice oye cambia de zona a ver si enfoca ahí mejor muy bien y nada lo que os cuento que poco más que tenéis el aparato con los tres cepillos que viene la base de recarga que queda super moderna super chula que lo voy a poner ahora en el cuarto baño va a quedar guay que en la caja no hay nada más el manual el manual bueno para el que lo quiera ver vienen distintos idiomas en francés en inglés aquí introducción humedezca la piel veis aquí con el dibujito y todo humedezca la piel y la cabeza con agua tibia aplique limpiadora a su cara masaje de su rostro 20 segundos frente 20 segundos nariz y el mentón y 10 segundos mejilla enjuague la piel y la cabeza del cepillo coloque el lugar seco y ventilado veis aquí las partes la frente la nariz y las mejillas ahí lo tenéis que son 50 segundos te dicen bueno podéis estar un poquito más que tampoco pasa nada aquí vienen las partes que tampoco hay mucha historia y nada aquí las características para que lo quiera ver el montaje 3,7 potencia peso 40 gramos que eso no es nada el peso no os preocupéis esto es lo del agua el ip6 capacidad de batería 250 mil amperios que dura mucho porque lo vais a usar 50 segundos según pone me parece que lo cargas en dos horas y te dura para unos 45 días o algo así pero bueno eso es probarlo y poco más garantía la garantía si oye si lo compráis por amazon con el enlace de compra la garantía es súper buena porque si tenéis cualquier problema amazon se hace cargo así que nada venga darle al like que seguro que os gusta el producto a mí me ha gustado mucho una cosa simple y esto para un regalo oye no sé qué regalar tal cual pues esto una maravilla ya tiene el regalo maravilloso plak veis vamos a darle a ver si puedo enfocar la vibración bueno algo se ve ahí me parece ¿no? vamos a ver por ahí venga pues nada que no me enrollo más esto es lo que es vibra muy bien y es muy moderno y muy chulo venga si lo queréis comprar pinchar abajo pinchar abajo en el enlace del vídeo que siempre os lo agradeceré y hasta el siguiente vídeo aquí en hilodechollos.com seguiremos contrastos y aparatos y tecnología hasta luego vamos a ver